Lo traje para control y para poner la vacuna a los dos. ¿Cómo te informaste de que hoy se realizaba este operativo acá en esta plaza? Una reunión del barrio que se hizo. ¿Qué te parece de que se realizan estas reuniones para que puedan venir y hacerse ver los chicos? Me parece bien, porque a veces, por ejemplo, yo no puedo movilizarme casi mucho porque los dos, chiquitos. Pero así me parece bien. Me parece muy bien, muy bueno está. La verdad que agradecemos al intendente por hacer este operativo, porque hay mucha gente, mucha necesidad. Las mamás a veces nos llevan a control a los chicos y es importante llevarlo a control, ponerle las vacunas. Es muy importante. ¿Los vas a vacunar o también vas a hacer la revisación médica? Sí, revisar para la pediatría. ¿Y a cuántos nenes tenés? Dos. ¿Qué te parece de que se realicen estos operativos acá en el barrio? Ah, está bueno. ¿Por qué? Porque más guases no hay que ni sacar turnos, nada. Bastante bueno, porque la gente se va a tener que venir a hacer cola y nunca conseguís turnos. Siempre dan 14, 15 turnos. ¿Y esta manera es más rápida? Sí. ¿Y a cuántos hijos trajiste? ¿A cuántos niños? Tres, me falta uno. ¿Y qué los vas a hacer? ¿La revisación médica? Revisación médica. ¿Y estás esperando todavía o ya lo atendieron? Todavía no, estaré esperando. ¿Vino al operativo de salud a traer a sus hijos? Sí, traje a mis dos hijos a pedir también unos colchones, unas frazadas y si me podían dar una casilla para poder vivir con mi mamá. ¿Eso lo hizo en la parte de la mesa de acción social? Sí. ¿Y qué le parece que se realice este tipo de operativos? Está más cómodo para no dejar a los chicos muy temprano, venir a casalita y estar toda la tarde, toda la mañana ahí esperando para el otro día porque es muy complicado con los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!